Hola que tal amigos bienvenidos a su canal el charro en vivo yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que tiene enchiladísima la oposición y es que el diputado Gerardo Fernández Noroña le puso el arrastradón de su vida al PRI, al PAN y al PRD en la comisión permanente porque salió de nueva cuenta el tema de los chiquitines con cáncer y la falta de medicamentos que está siendo utilizada por la oposición para ganar algunos puntos de popularidad y golpetear al presidente Andrés Manuel pues nadie esperó lo que comentó Gerardo Fernández Noroña que con datos y sobre todo con la verdad puso de rodillas a estos partidos otros diputados y senadores se sumaron al debate y lo único que dejaron a entrever es que la oposición está moralmente derrotada pero que fue lo que dijo Gerardo Fernández Noroña y que pasó con la oposición que ya no supieron por donde les llegaban los golpes pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita y ahora si pasemos a la información y es que familia esta noticia sin lugar a dudas hizo enchilar a toda la oposición y es que están utilizando el tema de la falta de medicamentos para combatir el cáncer en chiquitines para tratar de ganar a algunos adeptos de manera mezquina y sobre todo burlándose de las y los mexicanos porque ellos fueron los que generaron este desabasto y no me dejarán mentir el sector salud en nuestro país estuvo abandonado por sexenios y apenas el presidente Andrés Manuel López Obrador de nueva cuenta quiere recuperar este derecho que todas y todos los mexicanos tenemos en nuestro país es por ello que el Insabi y también la organización de las Naciones Unidas a cargo de la UNOPS está trabajando de la mano para generar esta compra de medicamentos masiva en nuestro país y solucionar este desabasto que existe en México apenas hace unos días se entregaron mas de 43 millones de medicamentos y material de curación esto no le gusto a las farmacéuticas como PISA y todas ellas que mantienen un monopolio en nuestro país a través de compras consolidadas se han entregado hasta el momento 43 millones de medicamentos y material de curación según el Insabi y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos en un comunicado ambas instancias precisaron que el 99.4% de los contratos de compra se han firmado con empresas proveedoras de medicamentos por lo que continúa la entrega de acuerdo con las necesidades del sector salud asimismo estimaron que a finales de julio se entregaría un total de 98 millones de piezas las entregas corresponden a material de curación y a grupos de medicamentos prioritarios para la atención de enfermedades infecciosas y endocrinólogas cáncer, diabetes, hipertensión y asma puntualizaron ambas instituciones esas entregas también se harán con antirretrovirales y fármacos correspondientes a los tratamientos de las especialidades de neumología, psiquiatría, ginecología, cardiología, hematología y nefrología entonces estamos viendo familia como se está trabajando a marchas forzadas para realmente darle solución a esta problemática que como les digo no inició en ese sexenio sino que ya tiene años y la oposición nunca se preocupó por realmente solucionar estas problemáticas al contrario ellos fueron los causantes de la misma un tema que ha dado mucho de que hablan es este de los padres y las madres de chiquitines con cáncer que han denunciado ante la Fiscalía General de la República a López Gatell pero principalmente a esta mujer de amarillo y es que pues ella es PRDista y el lugar que pusieron en la denuncia para recibir notificaciones por parte de los padres pues donde creen que es la sede del partido de la Revolución Democrática mejor conocido como PRD pero aquí tenemos familia lo que sucedió hace unas semanas que nos demostró bueno allá hace unos días que nos demostró la mezquindad de estas personas porque ni siquiera eran familiares de chiquitines que tuvieran cáncer sino que simplemente estuvieron a las afueras del aeropuerto internacional de la Ciudad de México para generar caos y aquí tenemos este video que estoy dándole la vuelta a las redes sociales que nos demuestra lo que les estoy diciendo veamos el video Bueno, yo así directo con tú, ¿verdad? Ella 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 Pero él afortunadamente no padeció de de falta de medicamentos él se atiende en el IMSS y ahí en el IMSS pues afortunadamente no hemos sufrido de falta de medicamentos O sea, en su familia sí tuvo padeció cáncer De usamiento Ajá Y él sí tuvo los medicamentos Él sí ha tenido los medicamentos hasta la fecha Este porque él ya está en vigilancia Pero y ya está en remisión y en vigilancia pero este él no ha padecido de de falta de medicamentos en el IMSS No Bueno, yo así directo con tú, ¿verdad? Pues ahí está familia Fíjense nomás lo que dice esta persona que participó que va ahí de apoyo para los niños a los chiquitines que les hace falta medicamentos pero va a conocer que sí tiene un familiar con cáncer y que él ha tenido todos los trabajos por parte del IMSS que ha contado con todos los medicamentos sin que les haga falta entonces ahí estamos cayendo en una mentira en una falacia que están manejando los partidos de la oposición pero muy poco esperaron de la madriza que el día de hoy bueno, que el día de ayer les puso Gerardo Fernández Noroña casi no se le dio difusión a esto que comentó pero hay que escucharlo porque ya conocemos cómo es Noroña que les dice sus verdades sin tapujos sin pelos en la lengua y pues hoy de nueva cuenta les puso la retromadriza de su vida así lo voy a decir la retromadriza de su vida en la comisión permanente en el Senado de la República veamos qué fue lo que dijo Noroña en el caso del compañero presidente esto es imposible de realizar porque no sólo la bandera del compañero presidente es la lucha contra la corrupción y lo hace en serio y a fondo sino que él mismo es verticalísimo integérrimo entonces la derecha carroñeramente utiliza temas muy sensibles en la sociedad los tuerce los distorsiona para continuar con su actitud golpista de esto los acusó López-Gatell no sean hipócritas no les dijo que los padres y madres de niños que padecen cáncer son golpistas les dijo que ustedes la derecha siguen con su tarea golpista que no reconocen el resultado desastroso que tuvieron en las turnas el pasado 6 de junio y que perseveran en su actitud de descarrilar a un gobierno que sirve al pueblo hacen de lado yo les voy a dar dos datos muy claros nos entregaron el país con la mitad de las niñas y los niños comiendo una vez al día hipócritas redomados el 80% de los niños y las niñas comiendo una vez al día si son indígenas y hoy se ponen el ropaje de la preocupación de los niños hipócritas canallas miserables que hundieron al país en la más terrible de las miserias de las desigualdades que desmantelaron los sistemas de salud públicos y que el compañero presidente hizo un esfuerzo enorme para llegar a diciembre de 2020 con un sistema de salud público y gratuito para toda la población del país y se atravesó la emergencia sanitaria 32 mil millones solamente en vacunas de la nada se construyó una estructura para atender la emergencia sanitaria y se han atendido todos los asuntos saben perfectamente que detrás del desabasto de medicamentos oncológicos está el monopolio de PISA que ustedes promovieron y cobijaron saben perfectamente que han saboteado la distribución de medicamento conocen a dedillo toda la estructura corrupta que se hizo para saquear el país no sólo con los medicamentos oncológicos sino con todo tipo de medicamento les llevó 30 años enterarse que no había medicamentos en los hospitales públicos del país mientras el PRI y el PAN gobernó no ha habido nada más que dolor muerte, miseria desesperanza para el pueblo y hoy hipócritamente vienen aquí a plantear que están muy preocupados por los niños y las niñas con cáncer que qué barbaridad que qué dolor que qué desesperanza miserables eso es lo que son golpistas golpistas por más que les duela que López-Gatell se los haya dicho por más que suelten rabia queriendo destituir a un personaje a un funcionario público impecable profesional entregado honorable que ha servido al país con pasión y con dedicación esa es la verdad lo saben perfectamente pero para que se ilustren les pido que lean este libro de arancha tirado a ver si les entra en la cesera para que vean lo que están haciendo para que vean que sirven a la oligarquía a los intereses económicos de Estados Unidos para que vean que van en contra del proceso democrático que no lo van a poder descarrilar y no lo van a poder derrotar y les dejo una tareita ahorita que vienen a tribuna si no yo les refrescaré la memoria compártanos cuántos niños y niñas murieron de cáncer durante el gobierno del cabeza hueca de Fox durante el gobierno usurpador del comandante de Borólas Salas Felipe el sagrado corazón de Jesús Calderón y Nojosa durante el gobierno Enrique Peña Nieto ya ni que decir del de Cedillo y Salinas compártanos esos datos díganos cómo atendieron el problema ilústrenos pandilla de hipócritas y de carroñeros que es lo que son no saben más que utilizar el dolor del pueblo se va a cenar para tratar de sacar petaja política pero están muy lejos de lograr sus objetivos si no lo vieron el 6 de junio se los recuerdo les ganamos pues ahí está familia lo que dio Gerardo Fernández Noroña realmente una madriza no voy a decir más fue un golpe brutal a la cabeza a la yugular los dejó chillando y aquí tenemos lo que comentó Martí Batres también que se sube a esta tribuna de la comisión permanente a ponerle ahí más feeling y otro golpe al hígado a este grupismo corrupto mezquino de la oposición veamos el video la lucha de las familias que tienen hijos con cáncer por medicamentos insumos médicos infraestructura proximidad etcétera tiene décadas en los años 80 se empezaron a crear las asociaciones para dar esa batalla y ese combate por medicamentos insumos y médicos esa lucha debe ser apoyada y respaldada sin montarse en ella como hacen los grupos de la oposición es penoso ver a candidatas de la oposición disfrazadas de padres y madres con hijos con cáncer escudándose detrás de un cubrebocas para utilizar el dolor ajeno termino diciendo esto manifiesto aquí a nombre de la bancada de morena toda nuestra plena solidaridad con las familias que tienen hijos con cáncer y nuestro pleno respeto a su lucha y a su autonomía aquí me tocó recibir a los padres de familia cuando aprobamos las licencias laborales para padres y madres que tienen hijos con cáncer a las instituciones de salud nuestro reconocimiento por su trabajo pero también lo digo con claridad nuestra respetuosa solicitud para que no se rindan y para que sigan profundizando su trabajo y atiendan todas las peticiones solicitudes y demandas de las familias que tienen niñas y niños con cáncer muchas gracias por su atención pues ahí está familia lo que comentó Martí Batres también que se suma y es que recordemos como la oposición inyectaba agua a los niños pues son los mismos que están pidiendo la renuncia de Hugo López-Gatell por el supuesto desabasto de medicamentos pero para que se den una idea de cómo trabaja la Cuarta Transformación pues los padres de los niños con este de las chiquitines con cáncer se reunieron con el director de El Insabi Juan Ferrer para conocer la situación del abasto de los medicamentos oncológicos si mucho no les importara como ellos dicen pues ahí está la familia como El Insabi está buscando todas las formas posibles para resolver esta problemática que quieran o no nos causa dolor pero algo no lo podemos algo debemos dejar en claro no podemos permitir que los partidos de la oposición quieran utilizar este tema para llevar agua a su molino porque lo único que hacen es demostrarnos que están moralmente derrotados pero al final tú que opinas déjamelo aquí abajito en los comentarios y bueno esto sería prácticamente todo de mi parte si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima chau 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 Gracias.